Quiero vivir la vida de un bociador Pegándole al bociador Como le pega el otro bociador Quiero vivir de gira en gira Pegándole a la bolsa todo el día Y ser como sos Zapado que... La cara se tiene que quedar quieto Pero yo creo que... Está buenísimo lo que es Como le pega vos O sea, si tiene daño reducido Eso no te lo voy a negar, pero... Me cago en la madre Esto también va a aumentar las armaduras Eso me vendría bien Aumentarme la armadura sería también un bolazo Sí, 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 sí Esta me viene como anillo al dedo La volterita me viene Me viene genial Eh Eh Dale, que gato Recibe 108 de daño, no... Recupera 80 de vida, si. Ah, anda la puta madre, te parió. Ah, que caraccio. La tinta parió, volvemos a poca sensa, que buena onda. Tendría que inventarle, por lo menos, algo. Eh, los objetos de vida recuperan unos ocho pasos. No, esto. Esto. El obelisco. No pierdas vida. Oh, no. No, no quiero perder más vida ya. Bien. 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 Un remolino de sal. Imágenes... Imágenes paganas. Ay, gato. Bueno, cayó contra el jefe. Ya está. Eh, no voy a desperdiciar más tiempo. Vamos a darle. Vamos a darle. A ver si que podemos hacer. Vamos a ver si podemos hacer algo. Bueno. Eso. Eh. Usa. Y ya está. 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 Y ya está.